Muy buenos días a todos. En primer lugar, les queremos decir que nuestro principal interés es que el Festival de Viña del Mar, en esta versión, se pueda realizar, como todos esperamos, que sea una fiesta, que todos los asistentes, los trabajadores, los vecinos, los artistas, puedan ingresar a la Quinta Vergara con tranquilidad, puedan disfrutar del espectáculo y puedan retornar a sus hogares o lugares de residencia con la mayor tranquilidad y normalidad posible. Así que hemos hecho un esfuerzo en conjunto con la Municipalidad de Viña del Mar. Por cierto, este trabajo se ha hecho con ambas policías, con la Gobernación, con las hermías de transporte y con distintas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de, por ejemplo, Bomberos, SAMU, CONAF, Defensa Civil, Cruz Roja, ONEMI, que en conjunto se ha elaborado para este fin, dar tranquilidad a los asistentes, dar tranquilidad a este espectáculo. Se ha organizado desde ya hace un mes que se viene trabajando un primer evento que permitió poner en marcha las bases de este Plan Integral de Seguridad, que fue el Festival de Unmue, que afortunadamente se pudo desarrollar muy bien, como todos sabemos, en nuestra región. Y para el Festival de Viña del Mar lo que se ha hecho es un Plan Integral de Seguridad. Este Plan Integral de Seguridad, en términos muy generales, es básicamente lo mismo que se hace todos los años en la Quinta Vergara para las razones, para los motivos que le acabo de dar, de seguridad a las personas, que es nuestra gran responsabilidad. Pero para este año, por las razones que todos conocemos, este plan ha sido potenciado, básicamente en mayor personal, mayor contingente de las policías, mayor contingente de seguridad y de los organismos de seguridad que nos complementan, bomberos, CONAF, etcétera, que les mencionaba, por una parte, y medidas también tecnológicas, la tecnología avanza todos los años, las policías también, elementos tecnológicos que nos permitan que se cumplan estos fines, que es un ingreso tranquilo, una, que disfruten aquellas personas que compraron su ticket, que vienen de distintas partes de Chile, del extranjero, a ver a su artista favorito, y que esperan tener una muy buena jornada durante el Festival de la Canción de Viña del Mar. Para esto, para este Plan Integral, por cierto, se han tomado algunas medidas, que son las que les queremos comentar, sobre todo a los viñamarinos, y sobre todo a los asistentes del festival. Como les he comentado, Carabineros ha implementado en conjunto con la Seremia de Transporte, dos anillos externos de seguridad, uno, el tradicional, en el costado externo de la Quinta Vergara, y un segundo anillo que se encuentra limitado en el Par Viena Álvarez, desde la calle Echevers, hasta la calle Quillota, en ambos extremos, y hacia el estero, hasta la calle Valparaíso, un segundo anillo de seguridad, que es muy importante que la gente lo sepa, porque en ambos anillos de Carabineros va a haber control de las personas que ingresan, para que todo el que vaya a ver el espectáculo, muestre su carnet de identidad y su ticket de entrada. Ahí Carabineros dispone de medios electrónicos, medios tecnológicos, para verificar la entrada y para verificar el carnet y evitar que ingresen o que se produzcan atochamiento al ingreso. Esto es sin perjuicio de los controles de seguridad que van a haber en la propia Quinta Vergara, básicamente porque lo que queremos es que todos los que asistan vayan, por cierto, todos conocemos cómo es todo eso, hemos ido al Festival de Viña en esta zona, es bastante frío, vayan con alguna tenida de abrigo, porque en fin, es bastante helado estar en la Quinta Vergara, pero sin ningún elemento, y en esto quiero ser bastante categórico, sin ningún tipo de elemento que pueda, incluso eventualmente, causar un daño a terceros, que es lo que se quiere evitar a toda costa. Por ejemplo, que no lleven termos, linternas, por cierto, estos aparatos láser que son bastante dañinos, entonces las policías tienen dispuesto el control externo para que ingresen en estos anillos de carabineros solo las personas que tienen su carnet y su ticket, lo cual va a acelerar el ingreso, y los controles propios de las policías para poder asegurarnos, igual que en los estadios, en todo espectáculo masivo, que no se ingrese con ningún elemento peligroso. Las medidas de seguridad, estos cortes en viña, están diseñados ya el plan de tránsito para que no afecte la movilización de quienes van hacia el interior, viña del mar, los que vienen de Valparaíso, y luego aplicar en unos minutos más el Ceremia de Transporte, pero implica también, por razones de seguridad, el cierre de la estación viña del mar. Entonces, estos cortes del segundo anillo de tránsito y circulación de control de carabineros más la estación viña del mar, el día domingo se van a encontrar ya implementados a partir de las 4 de la tarde, que es un día que no hay mucho tránsito, ¿no es cierto?, es un día no laboral, tanto el cierre de la estación, cuanto el segundo anillo perimetral de carabineros, y durante la semana, que son días laborales, que hay más tránsito, a partir de las 5 de la tarde va a estar ya dispuesto el segundo anillo perimetral, con el corte de tránsito, con el control de entrada y carnet de identidad, y con el cierre de la estación viña del mar del metro para dar mayor seguridad y que la gente lo observa. Por eso es muy importante que todos sepan que las puertas del festival se abren a las 6 de la tarde, dos horas y media antes de que parte el espectáculo, para que quienes asistan lo hagan con anticipación, puedan encontrar un buen estacionamiento en distintas partes, el estero de viña es un muy buen lugar para estacionarse, tiene varios ingresos, y lo hagan en forma tranquila, lo hagan en forma pausada, para que todos puedan pasar por estos controles externos y los controles internos de seguridad de ingreso. Asimismo, este año, a modo precaución, y básicamente pensando en los distintos dispositivos que están operando en la Quinta Vergara de emergencia, por ejemplo, se va a restringir, no digo totalmente, pero se va a restringir importantemente el ingreso de vehículos a la Quinta Vergara, salvo los artistas. Y un par de autoridades que entran con sus equipos de apoyo, no van a entrar vehículos a la Quinta Vergara, así que también es un aviso a quienes tradicionalmente en viña entraban a la Quinta Vergara, por distintas razones, no va a haber estacionamientos al interior de la Quinta Vergara, salvo los vehículos de emergencia, los vehículos policiales, y por cierto, el traslado de los artistas que ya está coordinado con las fuerzas policiales. Así que ese es un tema que me interesa insistir bastante. Además, insistir también y comentarles algo que hemos dicho, la Quinta Vergara es un predio grande, es un verdadero fundo, ¿no es cierto?, es un parque que tiene más de 30 hectáreas de superficie, así que a partir de esta semana ya comenzó un control adicional perimetral de todo el perímetro del Parque Vergara, para seguridad de los asistentes, una zona boscosa, una zona que tiene diversos accesos, así que va a haber distinto tipo de personal policial, de CONAF, las brigadas especiales que van a estar en todo el perímetro de la Quinta Vergara, tanto al interior de la Quinta Vergara, como en el exterior de la Quinta Vergara, protegiendo lo que muchas veces se hacía y que todos conocemos, que se pasaba gente a través de los bosques, se filtraba, pero ahora por el motivo de que es lo único que nos motiva, que el festival sea un gran festival, sea una fiesta para el turismo de la región, que tanto lo necesita, hemos mejorado el turismo de la región durante el mes de febrero y estamos muy contentos por eso, esta es la gran semana del turismo de la región, que genera mucho empleo, directo e indirecto, así que hacemos un llamado a todos a que respetemos, cuidemos a las 15.000 personas que asisten diariamente al Festival de Viña del Mar, que sea una linda fiesta, y por favor, a quienes quieran manifestarse por otra circunstancia, que la sabemos, hay distintos tipos de manifestaciones, que no lo hagan en el entorno del festival, porque van a afectar a los asistentes, van a afectar a mucha gente que vive de la actividad turística en nuestra región, y por cierto, se han tomado las medidas preventivas en la región al respecto. ¿Hay alguna marcha autorizada? Mire, hasta el minuto no nos ha llegado, ni a la Intendencia, ni a la Gobernación, ni a Carabineros, ninguna solicitud, ni de marcha, ni de concentración, ninguna. Así que hay espacios donde la gente puede circular libremente, hemos fijado un perímetro que es bastante razonable, básicamente para ver lo que les dije, que las personas se puedan estacionar y puedan cruzar este segundo anillo de seguridad de Carabineros, solo aquellos que tengan su entrada y su carnet de identidad.